Del hecho de la ciudad, porque en sí, lamentablemente, muchos mendocinos estuvieron en peligro, ¿no? Lo veíamos esta familia con un niño en los brazos, teniendo que correr porque tenía chilenos dándose patadas entre ellos en el lugar. Reflexión, reflexión. Ha pasado lo que pasó, podría haber pasado más, claro que podría haber pasado más. Entonces, entonces, cuando dicen, hay cositas que deberíamos ajustar, ojo, eh, que no siempre hay dos oportunidades. No, obviamente. No siempre hay segundas oportunidades. Obviamente que podría haber pasado... Hay que ir al 100 de entrada, y sobre todo cuando estás con un evento de estas características, cuando hay antecedentes como los que existen sobre estos simpatizantes de fútbol. Sí, tal cual. Chile lo tenía claro, y acá nuestros compañeros, colegas, no son policías, no son investigadores, lo venían advirtiendo. Colo-Colo es heavy. Han provocado disturbios hasta cuando fue la muerte de Piñera. Sí, claro. Digo. Sí, pero aparte tienen toda una facción que está muy politizada. Sí, lo decían nuestros colegas, entonces, nos podemos conformar con que digan 800 policías, 150, sumamos 50 más, 100 más, poneme 10.000, pero si los 10.000 no logran contener la situación, no sirve. Claro. O sea, en tu opinión, y como víctima principal de todos los desmanes que hubo, este operativo fue completamente, no sé, un fracaso. Entiendo que sí, entiendo que sí. Hay daños en distintos puntos de la ciudad, gente que ha sufrido robos, un caso que se investiga de abuso sexual, se han ido de pagar, sin pagar de los alojamientos. Han destruido alojamientos también. Se estaban peleando. Han destruido alojamientos. Sí, eso no lo sabía. Y lo que falta, perdón, Mari, lo que falta saber porque todavía no se van. Se estaban peleando con alumnos secundarios cuando pasa lo nuestro. Con menores. En la previa de lo nuestro. Con menores de edad. Se estaban peleando con alumnos de la Ustina Álvarez, digo. ¿Por qué después de que ocurrió todo y que teníamos a dos compañeros en una ambulancia, y yo llegué desde la cobertura de los aprendidos, ya había policías en los alrededores de la plaza? Era antes, era antes, muchachos, era antes. Claro. O sea, sobre todo en la impotencia también te entiendo de que estuviste ahí en el medio de toda esa situación, que nosotros acá como compañeros evaluábamos realmente tu templanza y tu actitud de estar sobre, de poder seguir con tu trabajo, porque aparte saber, no saber qué te podía haber pasado, porque con esto de las armas blancas lo veíamos también, gente que pudo entrar a la cancha con bengalas, con un montón de cosas que no están permitidas, podría haber tenido cualquier cosa y podría haber sido distinta la historia. Entonces entendemos también tu impotencia y lo que genera todo lo que ha sucedido y cómo fue abordado. Las víctimas, nosotros, podría haber sido cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Ojo, ojo, no siempre hablemos de segundas oportunidades. Para la próxima vamos a ajustar, ¿no? Era hora, era hora. De verdad, muy enrarecido el clima. Después de que ocurrió todo esto, me detuvo Radio Nihil para hacer una nota y pasaban móviles policiales a tontas y a ciegas, porque había un hecho de violencia en la peatonal. Danos tu vínculo con la policía hoy. O sea, lo primero es, aparece ese único policía que nuestro compañero le dice, che, loco, mirá lo que está pasando y dice, estoy solo. Sí, sí, aparte lo hemos escuchado, ese párrafo se escucha, esa oración. Después llega otro, uno solo también, que es el que te dice, yo no estoy acá. Llega uno más y había preventores. Había tres o cuatro preventores. La mujer es la que yo destaco como nobleza obliga. Muy atenta y muy activa. Muy atinada, chicos. Inmediatamente pidió que le mostráramos las imágenes para que se pudiera dirigir un móvil de preventores, porque habían detectado un grupo de chilenos para identificarlos. ¿Había chilenos que te tiraron buena onda en el momento, que los querían sacar a los otros? Vos sabés que hay en imágenes una persona de azul que me abrazaba, me agarraba, pero qué, yo en ese momento ya no sabía con qué intenciones, entre comillas, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, entonces es como que los sacaba, que es el mismo que en alguna de las imágenes que tenemos recoge nuestros equipos del piso y se los acerca Antonio. Bueno, entonces era amistoso. No, claro, finalmente era amistoso. Bueno, pasó que transitaron algunos chilenos por la zona y decían ellos, no somos todos iguales. Claro, qué vergüenza. No somos todos iguales. No, más vale, tampoco hay que estigmatizarlos, ¿viste? Chicos, fue salvaje, fue salvaje. Delincuentes. En el momento seguí trabajando, pero me fui a mi casa, nunca pensé yo en qué lugar estuve, no estuve, vieron que cuando uno trabaja sigue, no piensa eso. Me fui muy apenada por mis compañeros, verlos, a Pablo descompuesto en la ambulancia, a Antonio, su imagen en el piso. No, no, chicos. Esto no puede. Esto no tenía que pasar. No, no tenía que pasar y no puede volver a pasar. Está bien, más allá de que era hoy, ¿no? Era en este momento y en esta situación que se dio en este contexto, pero no puede volver a suceder algo así. ¿Qué otra vinculación con la policía? Pues llegás a la calle de las Heras. Llego a la calle de las Heras, preventores tenían aprendido a un sujeto que está con una camiseta de Chicago, una camiseta roja. Sí, que creo que es uno de los dos hermanos. Que se tapaba la cara con un sombrero. Bueno, y preventores lo tenían ahí. Ya apareció también el director de preventores de Capital, que también no les obliga, después nos asistió, nos siguió con el auto a donde nos fuimos movilizando y demás. Y cuando yo pregunté qué esperaban, me dijeron que estaban esperando el móvil, que pasara a buscar al sujeto. Ese mismo... No había... Cuando lo detienen, no lo detienen con un móvil. Lo detienen sobre un móvil de preventores, pero se lo tenía que llevar la policía. Pero cuando lo detienen, ¿no lo detiene la policía? Preventores lo tenían sobre el auto. Y ellos no podían, claro, subirlo a su móvil, no tenía que venir la policía a buscarlo. Tenía que venir la policía, entonces estaban preventores y había un uniformado de la policía turística. ¿Y qué estaban esperando? Que viniera un móvil de la policía de Mendoza para llevárselo. Subieron a este sujeto al auto y ahí nos dicen que van a subir al mismo móvil a otros dos, en General Paz y Mitre, y con Gerardo corrimos a ese lugar y justo llegamos, se estaban yendo. Tres, es nuestro registro, tres vimos salir del móvil. ¿Y tres son los nombres que tenemos? Eso fue todo, eso fue todo. La verdad es que una situación tremenda, el lugar en el que pasó el cartel de Mendoza, chicos, divino, recorre el mundo con este hecho de violencia que es responsabilidad de un grupo de chilenos pero que no pudimos contener. ¿Se comunicó con vos alguna autoridad? No se comunicó conmigo ninguna autoridad del gobierno. Sí me han escrito particularmente personas de prensa, sí del departamento de Maipú, de Capital, han preguntado cómo estoy. No, del gobierno no. No. ¡Gracias!